Bienvenido a todo lo que necesita Clash Mini para salir global. Hoy te voy a decir los cambios con los que seguro vas a estar de acuerdo. Si no es así, déjamelo en los comentarios y si me olvido alguno, también. Así que vamos a ver todos los cambios que creo que son necesarios. Dicho esto, empecemos con el nivel de coleccionista, algo de lo que la gente se queja muchísimo. Bien, el nivel máximo actualmente es 165. Conforme vas subiendo el nivel de coleccionista, vas desbloqueando lo que vienen a ser los diferentes personajes, minis, héroes, etc. Eso no está mal del todo. Una de las propuestas que han hecho es que cuando subas de nivel, el buen Gastomon, uno de los creadores de habla inglesa, ha propuesto que cuando subas, cada personaje te vaya desbloqueando cada 2-3 niveles. Por ejemplo, el tritón se desbloquearía al nivel 40, la doncella escudera al 42, mago 45, mosquetera 48 y así sucesivamente. No me termina de convencer ese cambio, me parece mucho más interesante lo siguiente. Dejaría los niveles exactamente igual, pero que cada vez que te desbloquees un nivel, tengas opción de desbloquear una de las minis de todas las que te salen gratis. Un lock automático, pudiendo así obtener una de las minis que quieras sin contar la de las expendedoras. Yo creo que el ir desbloqueándola un poquito aleatorio da bastante placer y nos da la potestad de poder conseguir llaves. Aunque es verdad que cada vez que desbloqueemos un personaje nos podrían dar una llave, pues oye, si llegas al colmillito es porque has desbloqueado todo el resto de personajes, que te den pues los 4 primeros llaves plateadas, los siguientes 4 llaves doradas y los siguientes llaves épicas. No sé si nos terminaría de dar tan emoción y es cierto que tendríamos que jugar mucho más y no depender tanto del factor aleatorio. Otro de los factores que todavía tiene que mejorar es el nivel máximo de coleccionista. Actualmente podríamos llegar a más de 180 en nivel. Como estáis viendo, tengo 26 puntos de experiencia de 5. Eso quiere decir que en algún momento lo van a subir, lo van a mejorar y pues desbloquearán nuevos personajes, nuevas llaves, etc. Creo que falta una pequeña mejora para esos niveles de coleccionista y la razón para hacerlo. Y aquí te traigo un par de propuestas que creo que son muy interesantes. Aquí tenemos a la P.E.K.K.A. Entonces, aquí tenemos el camino de calidad de la P.E.K.K.A. 15 niveles al personaje y conseguirás 15 puntitos de experiencia para subir varios niveles de nivel de coleccionista. Pero eso no termina de molar. Y aquí te traigo dos propuestas. ¿Qué te parecería? Si después del nivel 15 tuvieras un nivel 16 o incluso un nivel 20 en el que tuvieras que subir varios, pero al final del todo consiguieras una skin de un color diferente para demostrar que eres un verdadero coleccionista de esa mini. En este caso, en vez de una P.E.K.K.A. te saliera una P.E.K.K.A. dorada o una P.E.K.K.A. roja. O imagínate subir también al Golem de Elixir y que te diera un Golem de Elixir oscuro. Creo que sería el nivel de coleccionista bastante más interesante. Pero aquí te traigo otra segunda propuesta. Cada vez que completes un set entero o el set común, poco común, es decir, cada uno de los sets porque cada vez va costando más trabajo alguno te obligan a conseguir personajes por llaves expendedoras te van a dar una súper recompensa que tengas en lo alto. Imagínate que funcione exactamente igual que los aspectos. Cada X aspectos desbloqueas una recompensa. Pues exactamente lo mismo con cada uno de los niveles. Míticos, épicos, legendarios haciendo y dándonos la capacidad de conseguir más niveles y recompensas que nos incentiven. El cerdito dorado es otra cosa que tienen que mejorar. Totalmente ahora puedes conseguir hasta el nivel 30 del cerdito dorado 5000 de oro, bla, bla, bla. Pero no hay nada que ya te incentive. Si vas consiguiendo oro, pero oro infinito y piezas de puzles infinitos no es algo que te motive excepto una llavecita dorada de vez en cuando. ¿Qué te parecería que el cerdito pueda llegar a un nivel 40, 50, incluso que te den una posibilidad de meter llaves épicas? Un 1% o incluso un 0,1% de poder conseguir una de esas skins que te tiene que dar. Más recompensas creo que harían al cerdito de oro mucho más interesante de poder subir de nivel y conseguir otras skins quizás. Creo que que nos den llaves épicas molaría un montón. El tema de los tableros creo que es algo muy divertido, creo que es algo muy chulo, pero que tiene muchos fallos aún visuales. Aunque no está mal, ya tenemos 10 tableros. Creo que hay falta más variedad y molaría muchísimo que cada tablero fuera interactivo. Imagínate ese globo que aparece en el estadio, que pudieras golpearlo y que se desinfle, por ejemplo. Sería muy, muy divertido. Pasamos a las cosas más interesantes como las expendedoras, el avatar y la información. Creo que el apartado de avatar no está mal, el poder seleccionar tu avatar por aquí, pero sin duda creo que el perfil de jugador es un poco caótico. Fíjate, los números están un poco entremezclados, la información no termina de quedar clara. Quizás lo dividiría en varias pestañas. Una con tu información, otra con tus unidades y metería la capacidad de ver alguna repetición más. Pues tres repeticiones creo que son muy poquitas. Vamos a ver el tema de las expendedoras. Actualmente tengo todas las expendedoras desbloqueadas, pero pienso que es muy costoso desbloquear todo. ¿Cuáles son mis sugerencias aquí? Bajaría un 10% la cantidad de llaves plateadas y doradas que necesitas para desbloquear tanto skins como personajes. Si necesitas 80 plateadas o 80 doradas, las bajaría a 70-70, 60-60. No las bajaría demasiado, pero sí un poquito. Con las llaves épicas sí bajaría al menos un tercio. Es decir, si yo necesito 140 llaves para desbloquear a la máquina bélica, las bajaría quizás a unas 80-90 llaves. Siguen siendo muchas, pero es un poquito mejor. Además, incluiría una llave especial. Vamos a llamarla llave rubí. Imagínate, una llave épica pero encima de un toque rubí. Esto quizás podría darnos la posibilidad de desbloquear cualquier expendedora a la primera, pero que a lo mejor tengas un 0,1% de conseguirla. Y que cuando te desbloqueas toda la colección o consigues el nivel máximo de nivel de coleccionista, que en este caso, pues a lo mejor es 180, consigas una. Creo que eso estaría también muy, muy guapo. Volviendo a los recursos, creo que hay demasiado oro y fragmentos cuando ya llegas a un nivel bastante alto. Y cuando estás subiendo de nivel, quizás tienes o muchos fragmentos o mucho oro. Metería un sistema de canjeo. Imagínate utilizar 100 piezas de fragmento para conseguir una llave plateada, 1000 piezas para desbloquear una llave de oro y 4000 piezas para una llave épica. Creo que eso favorecería bastante a que los jugadores sigan jugando para conseguir sus recompensas free to play. Igual con el oro. Fijaros, tengo un millón y medio y no puedo hacer absolutamente nada con él. A lo mejor si me dicen, por un millón tienes una llave épica, pues a lo mejor lo canjearía. El sistema de desafíos también es muy divertido al principio y te da muchas posibilidades de conseguir diferentes recompensas, pero cuando subes también a niveles medios altos, te dejan sin ningún tipo de objetivo y se hace algo aburrido. Por supuesto, tienes las misiones que van apareciendo en el minipass, pero sin duda el comienzo es mucho más divertido de hacer. Metería misiones que también fueran algo más avanzadas, especiales o incluso que te den alguna recompensa más para entretener al jugador que más tiempo lleva. Y podrían meter otro tipo de misiones, no solo juega 27 partidas con el duende lanzadardos. Juega con un equipo de sinergias divinas. Creo que ese tipo de misiones todavía no han aparecido. Sin duda, otra de las cosas que tienen que mejorar es el clan. Dijeron que lo mejorarían un poquito. Tenemos niveles en el clan que todavía no sabemos para qué sirven. Ojalá metan de nuevo ese modo raid que había en las versiones anteriores. O incluso podamos utilizar nuevos modos para jugar una especie de guerra de clanes o duelos. Favorecer un poco el juego. Si te metes en la información del clan, pues verás que tienes un total de trofeos. En este caso 46.000 trofeos. Pero no sirve para absolutamente nada. Tenemos 3 puntos de experiencia. Sabes que el nivel más alto es el 4, pero no sabes para qué sirve. Con que el clan tiene que mejorar. No hablemos de la tienda porque creo que es un sentimiento encontrado. Actualmente las ofertas que te aparecen mensuales no están mal del todo. Pero pienso que los precios son realmente desorbitados. Esos precios son una auténtica locura en comparación a juegos como Brawl Stars o Clash Royale. Quizás es porque todavía el juego está en beta cerrada. Y quizás los precios varíen después. Pero de momento, chicos, estamos hablando de que 1100 gemas son 10 llaves épicas. A lo que equivale a más de 36 euros. Eso es una auténtica locura. Estamos hablando de que cada llave épica puede costar alrededor de 4 euros. Por lo tanto, conseguir una skin o un personaje que te cueste 140 llaves épicas son 560 euros dólares. Cosas que también tienen que mejorar. Más modos, eventos diferentes. Lo de las casillas es un tema bastante... Bastante erenegiano. Porque puede hacer que el equipo que estás probando o que crees que encaja. No lo puedas utilizar ese día. Porque si es un equipo defensivo te están jugando trampolín. Entonces, quizás meter modos de juego sin pérdida de copas. Y un modo ranker en el que si te juegan las copas. Sería interesante, ¿no? Como en Clash Royale, que en uno juegas por tus coronas y en otro juegas por rango. Creo que eso también estaría bien para favorecer a esos jugadores que no quieren subir más copas. O que no quieren perder tantas copas. Les da igual subir en ranking, pero sí quieren ir haciéndose sus misiones. En resumen, el nivel de coleccionista. Y la expendedora es lo que más cambiaría. Pero la galería y el clan, más la tienda, también tienen pequeñas cosas que mejorar. Sin duda, una de las cosas que me falta por mencionar son los nuevos personajes. Creo que al juego todavía le pueden faltar entre 5 y 20 personajes. Y dirás, Samuel, eso es una auténtica locura. Pero hazme caso. ¿Cuánto tiempo llevas jugando? Uno, dos, tres meses. Y ya sabes los personajes que están en el juego. Si llevas un par de meses y ya te sabes todo el juego, significa que hay poco contenido. Y necesitamos, a mi parecer, un par de héroes más mínimo y algunas minis. Por supuesto, con nuevas sinergias. ¿Dónde está el héroe de Sinergia Goblin? ¿O el héroe de Sinergia Ginete? Creo que todavía pueden salir muchos personajes del universo de Clash Royale, de Clash of Clans. Y tengo muchas ganas de ver esas unidades voladoras, esos bombarderos. Hay mucho, mucho que todavía puede llegar a salir. Así que chicos, decidme qué opináis de los cambios que he sugerido. ¿Estáis de acuerdo? ¿Ha faltado alguno? ¿Qué pensáis? Porque en realidad, viéndolo en retrospectiva, empiezo a pensar cada vez menos que el juego no es pay to win, sino que tiene un proceso bastante lento al principio. Aún así, decidme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente vídeo. Por favor, Clash Mini, si ves este vídeo, mete estos cambios. Bye, bye.